Bueno, tengo la responsabilidad y la suerte de poder retratar a estos músicos que, bueno, algunos ya están y algunos no están más con nosotros, así que desde la Dirección de Cultura tuvieron la intención de homenajear a estos músicos ya que ahora el miércoles se celebra el Día del Músico. Bueno, la idea es, digamos, recuperar los valores, la historia y los personajes de la ciudad y, bueno, qué mejor que hacerlo a través de estos retratos, ¿no? Claro, claro. Yo, bueno, pintando por ahí me puse a escuchar trabajos de ellos, músicas como Caraycho Toledo y la verdad que era cosa que no conocía y, bueno, gente que habla de nuestros barrios, de nuestra cultura, gente que ha luchado y día a día ha defendido la cultura, así que para mí es un placer poder hacer este trabajo. ¿Qué técnica aplicás? Porque sabemos que vos trabajás principalmente con aerosoles. Sí, ahora estoy trabajando solamente con aerosol, lo que sería graffiti. Bueno, es el único método que estoy usando, no estoy usando ningún otro tipo de técnica, simplemente aerosoles. ¿Y estas obras la gente las va a poder apreciar una vez que circule aquí por la costanera de Puerto Iguazú? Sí, bueno, a partir del día 22, ahora miércoles 22, vamos a hacer un acto en conmemoración y inauguración de los murales, bueno, con la presencia del intendente y la elección de cultura, así que invitamos a todas las gentes, a familiares también de la gente que estamos retratando acá, que se acerquen y que puedan compartir con nosotros este homenaje que estamos realizando. Gracias.